Hola, mi nombre es Dalila Álvarez, en el Juego de Cross, categoría Scales, voy a hacer el 17.1. Mis pesos, 14 libras, 1 lap, 2 suaves y 60 días 9.56. El Juego de Cross, 1 lap, 2 suaves y 60 días 9.56. 1 lap, 1 lap, 2 suaves y 60 días 9.56. 1 lap, 1 lap, 1 lap. 2 lap, 1 lap. 3 lap, 1 lap. 3 lap. 2 lap. 3 lap. 3 lap. 3 lap. ¡Vamos, Alí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Melilla! ¡Dale, Ali! ¡Vamos, Alis! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Camínalo! ¡No queda nada! ¡Vamos! ¡Camínalo! Bien, esta ya se gana, vamos Otra vez, vamos Otra vez, vamos, vamos, sigue Bien Bien, tal vez, sigue Bien, vamos, vamos, vamos Vamos Queda un minuto, vamos Dale, vamos Ya, termina, ya Dale 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 Vamos, vamos, vamos Llegan los huevos los dos cuantos, ah Vamos Entra, entra, entra Entra, entra Vamos, vamos No muere Vamos, no muere, no Revienta, revienta No la bajes No la bajes, revienta Vamos, dale Vamos, Ravina Dice Dale, repare Repare Diez 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 segundos, dale, repare Vamos, Ravina Dale Tien, dos, cuatro Dale Dos, diez, uno Diez Diez Diez